Pero antes el foro social y es que a esta hora, ahora mismo, a las 11.20, decenas de niños supervisados por sus padres, por supuesto, juegan con los regalos que les dejaron los Reyes Magos. Y tenemos a un reycito, a un reyito mago, muy juguetón, que se encuentra en Villaconsuelo y nos muestra este alegre foro social que hoy se distancia de las denuncias, hoy no tenemos problemas, quejas y lamentos, sino que Julio nos va a decir que tenemos. Buenas, Julio. Gracias. Buenas noches, don Félix Victorino. Esta vez este equipo de NSDN se encuentra en Villaconsuelo, donde previo al Día Real de los Santos Reyes, pese a que en República Dominicana se conmemora un día como hoy, este lunes 5, es mañana el Día de los Reyes. Y a esta hora, muchos padres que entregaron sus juguetes a los niños ya están aquí a esta hora de la noche supervisando a los padres a estos niños para que disfruten sus juegos, ya que el próximo miércoles deben entrar a la escuela. Pero vamos a ver uno de los niños, don Félix, voy a hablar con ellos. Buenas noches, amiguita. ¿Qué te dejaron los Reyes? Una bicicleta y un juego de muñeca y un juego de cocina. Ajá. ¿Y te portaste bien? Sí. ¿Y te vas a seguir portando bien? Sí. ¿Y el miércoles vas para la escuela? Claro. Ah, bueno, y aquí está, mira la otra que parece su gemelita. Dime, ¿y qué te dejaron aquí también los Reyes? Una bicicleta y muchos juegos. ¿Y muchos juegos? ¿Y has jugado mucho? Sí. Ah, qué bueno. Mira el otro amiguito aquí, el otro amiguito, don Félix, que está también aquí jugando. Dime. A mí me regalaron una mesivillal. Ajá, ¿y qué más? Y me porté muy bien. Y el miércoles lo vi para la escuela. Ah, ¿y vas a seguir portándose bien el año? Sí. Ah, bueno, don Félix, mire cuántos meses. Mira una chiquitita aquí. Vamos a ver esta chiquitita linda. Dime, mi niña, ¿qué te dejaron los Reyes? Eh, una, un aro, cuatro juegos de cocina y un aro y ya. Ay, don Félix, qué niña más linda. ¿Y cuántos años tú tienes, bebé? Cinco años. Ay, cinco años tiene esa bebé, don Félix. Mira, y pero, mira, don Félix, los niños todavía están ahora la noche jugando. Pero mire un chiquitico que está por allá. Este le regalaron un motor y él anda, mire, contento y anda muy alegre en su bicicletica. Mire, mimi, ¿qué regalaron de Reyes? Una bicicleta, una tablet, un BCP, un 10 y una patineta. Ah, bueno, aquí están todos estos niños disfrutando de estos juegos. Don Félix, que hoy, como le decía, se conmemora el Día de los Reyes y muchos padres lo entregaron hoy para que lo puedan disfrutar mañana, que es el Día Real de los Santos Reyes. Y que mucha gente aprovecha para que los niños disfruten y para ver a sus niños jugando, ya que muchos van a estar detrás. Pero vamos a ver algunos de los que supervisan a estos niños. En muchos casos son tías, tutores, entre otros. Primas, saludos, mi linda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Andas supervisando a tus pequeños? Sí, tengo a mi hijo y los otros son sobrinos. Ok, ok. ¿Viniste a verlo a esta hora de la noche y lo estás supervisando? Sí, claro, porque no se pueden dejar solos. Tú sabes que hay un peligro. Ellos están montados en bicicleta, en carritos, puede que se caigan y eso. Y como estamos un poquito retirados de la casa. Ok. Sí. Bueno, y usted, cuénteme. Dígame, ¿estás supervisando a los sobrinos, a los primos? Ellos toditos son mis primos y esas dos son mis hermanas. Ok, ¿la estás supervisando? Sí. Bueno, ya está escuchado, don Félix. Hoy, este día previo, o vamos a decir, en la víspera del Día Real de los Santos Reyes, ya usted ve que aquí hay cientos de ciudadanos que están aquí en este parque de Villa Consuelo que están disfrutando y viendo disfrutar a los niños. Yo también me lo gocé, me lo disfruté y voy a continuar disfrutándomelo. O sea que yo lo dejo a usted allá en el set de noticias en resumen final y yo seguiré aquí disfrutando con los niños. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias Julio. Quédate por ahí, disfruta de lo que sea posible y que los niños estén también en sintonía con nosotros. Y te invito para que mañana vayas conmigo a Playa Guayacanes también, que los Reyes Magos me han invitado y me han encargado de llevarle muchísimos juguetes a los niños allá.